Hola amigos, bienvenidos aficionados y aficionadas de MySports aquí a mi canal donde estamos hablando de varios temas deportivos y antes de empezar con este tema del video semanal quería agradecerte a ti que estás detrás de la pantalla que te has suscrito y que estás formando parte de esta comunidad de MySports, quería agradecerles a todos por los buenos comentarios por los buenos mensajes que me han hecho llegar y que me motivan a hacer varias cosas positivas de igual manera quería compartir con ustedes una nueva noticia y es que van a poder también ver y compartir mis videos a través de otra nueva plataforma e hice una alianza con mis compañeros, mis amigos de Cracks Sports, abajo en la cajita de descripciones te voy a dejar el Facebook y también el Instagram de esta página que también da noticias deportivas, así que junto a ellos también van a poder ver mis videos cada domingo a través de la página de Cracks Sports Bien amigos y después de estos anuncios que me han puesto muy feliz a través de lo que estamos haciendo aquí en MySports es momento de contarles cuál será la nueva idea de este video y como ya saben he estado bastante de coyuntura, estas jóvenes promesas chicos de las juveniles que están jugando en países diferentes y también en equipos muy importantes así que hoy vamos a conocer la historia de cada uno de ellos ¿será que ustedes se imaginan algunos nombres? pues vamos a conocerlos aquí en este video ¡Bienvenidos a MySports! El primero amigos en nuestra lista de las jóvenes promesas ecuatorianas es Pervis Estupiñán que lo pueden ver en este momento por acá este jugador está en España y fue noticia porque en estos últimos tiempos ha sido considerado dentro del once ideal de la liga ¿Quieren conocer detalles de Pervis? Aquí se los voy a contar Estupiñán, quien según la prensa española es pretendido por clubes como Barcelona y Manchester United de Inglaterra ha sido mencionado constantemente por ser uno de los jugadores que más sprints ha completado y uno de los más rápidos de la liga al registrar una velocidad superior a los 21 km por hora con un total de 1.725 sprints Estupiñán es el jugador que más veces y más rápido corre cuando la situación está peligrosa la liga resaltó que el defensor tricolor es uno de los futbolistas que más recuperaciones ha logrado en lo que va del torneo con un total de 212 Estupiñán de 22 años inició su carrera en liga deportiva universitaria hasta el 2016 y ha representado a la selección ecuatoriana desde entonces tuvo un paso por el Watford y ha sido cedido a otros clubes de España Y ahora nos vamos directito a Portugal porque vamos a hablar de Gonzalo Plata quien está en este momento jugando en el Sporting de Lisboa y últimamente se habla de que este club podría adquirir más del 50% de su pase recordarles que Gonzalo Plata pues también militó independiente del Valle y que él está inmerso en esta negociación Vamos a contarles más detalles de lo que está sucediendo en la actualidad de Gonzalo Plata La historia de Plata empieza en las canteras de liga en 2011 y luego en el 2012 es contratado por Independiente del Valle donde jugó en todas las inferiores En 2018 participó en la categoría sub-20 de la Copa Libertadores donde su equipo obtuvo el subcampeonato Para el 2019 de la mano de Ismael Rescalvo logró su debut en un partido contra Barcelona y a pesar de los partidos se logró consolidar siendo pieza clave de su equipo además de ser convocado en la selección sub-20 de Ecuador con la que fue campeón en el sudamericano en Chile y fue parte de la obtención del tercer lugar de la mini-tri en Polonia Convirtió dos goles en este torneo Y vamos a hablar en esta ocasión del jugador de 19 años Leonardo Campana quien está en la Premier League junto al Wolverhampton y él fue fichado justamente este año después de haber sido el goleador del sudamericano del 2019 en Chile y haber participado en otras ediciones junto a la tri y después de su debut en primera categoría junto al Barcelona Vamos a conocer qué pasa en la vida actualmente de Leonardo Campana El 3 de Barça de 2019 se dio su debut profesionalmente con la camiseta de Barcelona en el Cotejo Frente Independiente del Valle en el Estadio General Rumiñagui El compromiso finalizó 3-0 marcó su primer gol con el equipo ante el Delfín El 21 de Enero del 2020 el Wolverhampton anunció su fichaje por 3 temporadas y media Su última participación con la selección fue para el Preolímpico Sub-23 en Colombia donde la mini-tri fue eliminada Contarles que Leonardo Campana se infectó de COVID-19 hace más de un mes en Inglaterra y después ya tuvo su recuperación y actualmente ya se vieron fotografías de él enredando juntos equipo ya que se espera que la Premier regrese este 17 de junio Le deseamos lo mejor a Leonardo Campana y esperamos verlo otra vez en las canchas de Inglaterra Continuamos con nuestra lista queridos aficionados y fanáticos de MySports y ha llegado el turno de conversar de Emerson Espinosa Este jugador de 19 años quien también se encuentra militando en el viejo continente en un equipo muy importante y se están escuchando varias novedades de un posible debut en ese primer equipo ¿Quieren conocer detalles de Emerson? Aquí se los vamos a contar Emerson fichó a inicios de esta temporada por el Parma de Italia que lo cedió a la Sub-19 del Inter A su corta edad el deportista ecuatoriano ya tiene una considerable experiencia ya que también ha militado en el Boston River de Uruguay en las formativas y en Ecuador en Independiente del Valle En Italia los clubes de fútbol recibieron la autorización para volver a los entrenamientos individuales para un eventual retorno de la competición a mediados de junio y esto podría favorecer al juvenil Espinosa ya que podría debutar en el Inter de Milán y habría una gran posibilidad de que él entrene con el primer equipo del club Continuamos queridos aficionados de MySports con nuestra lista y seguimos en el viejo continente esta vez acompañando a Steven Plaza quien está jugando actualmente en el Real Valladolid Este jugador tuvo ciertas complicaciones durante esta época de pandemia ya que lo pasó aquí en Ecuador y estaban hablando algunos de que si podía o no regresar a tiempo allá a su país conjunto a su equipo en España para poder seguir en los entrenamientos al final toda esa parte se solucionó y ahora les vamos a contar qué está pasando en la vida de Steven Plaza Desde su arribo en España en enero de 2019 a Steven Plaza las lesiones no le permitieron afirmarse en el primer equipo ni en el equipo de reservas del Real Valladolid sin embargo desde el club confían plenamente en que el delantero ecuatoriano pudo hacer un aporte luego de superar su última lesión Recordarles que Plaza tiene su contrato junto al Real Valladolid hasta el 2023 y a pesar de sus diferentes irregularidades pues él está siendo pretendido también por algunos equipos del fútbol mexicano por ahí suena algo con los Pumas también con el Querétaro así que ya será propia decisión de Plaza para saber si va a cambiar o no de color Y otro jugador jovencito muy importante que ha estado en las noticias estos últimos días es Johan Mina quien recientemente fue fichado para irse a jugar en Alemania un equipo muy importante a su corta edad de 18 años ya tiene su primera experiencia internacional y aquí les voy a contar detalles de cómo se dio su pase para irse a Alemania El Werder Bremen de la Bundesliga alemana anunció la contratación del ecuatoriano Johan Mina de 18 años El anuncio se realizó el 5 de junio de 2020 Según el anuncio del club Mina se unirá en la próxima temporada Mina fue el goleador de Sudamericanos Sub-17 con la tricolor en 2019 El jugador de 18 años se destacó en Perú y ahí por sus goles captó la atención internacional de varios cazatalentos Al final el Bremen hizo la mejor oferta y se lo llevó Recordarles que este equipo en la Bundesliga se encuentra en la posición número 17 y estamos esperando con muchas ansias que le vaya muy bien a este joven jugador que ocupó la camiseta número 10 de la selección en su categoría Incluso fue llamado a la tric mayor por Jorge Célico para un cotejo amistoso Este jugador militaba en el país en el club Sport Emelec con el cual nunca pudo debutar Un futuro prometedor para Johan Mina Seguimos amigos con esta lista recordando y también dándoles detalles actuales de estas jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano y ahora vamos a hablar de Quique Pronuncié mal su apellido varias veces es Quique Saverio Este jugador nació en 1999 vino acá a Ecuador donde fue criado junto a su familia en Balsar y en 2004 otra vez se regresaron a Europa pero esta vez en España Vamos a conocer más detalles de Quique El extremo izquierdo de 20 años es integrante del Barça B filial pero ya debutó con el primer equipo catalán en noviembre pasado cuando entonces era el director técnico Ernesto Valverde Tras la reanudación de los entrenamientos en el fútbol español el entrenador del club Quique Setién incluyó al futbolista en la lista de los concentrados para realizar una mini pretemporada de cara al regreso de la liga Con Setién como entrenador el extremo tricolor fue inscrito en la lista oficial para jugar los octavos de final de la liga de campeones en donde el Barça tiene pendiente el partido de vuelta ante el Napoli en condición de local sin embargo el futuro del jugador de 20 años es incierto según informó el diario Sport clubes como el Borussia Dortmund muestran interés por Sadeiro cuyo contrato con el equipo español terminará el 30 de junio del 2020 El fin de semana que pasó Quique fue protagonista en uno de los entrenamientos del Barça donde acompañó en la delantera a Luis Suárez y anotó un gol así que está haciendo noticia y también un poquito más de lo que puede llegar a pasar con él en su futuro sabemos que hasta este mes se tendría contrato con el Barça y se habría la posibilidad de que él se cambie de colores y de camiseta ¿Será que se queda? ¿Se va? Quiero leerlos aquí abajo en los comentarios y continuamos nosotros con esta lista de jóvenes promesas Bien amigos ya tuvimos nuestro paso por el viejo continente y ahora vamos específicamente en Estados Unidos en Los Ángeles porque ahí se encuentra jugando Diego Palacios quien estuvo por un largo tiempo en las formativas del Aucas también debutó ahí tuvo algunos pasos por otros equipos pero ahora su casa es la MLS vamos a conocer qué está pasando en la vida de Diego Palacios A mediados del 2019 después de una buena participación con su selección en el Mundial Sub-20 estuvo siendo vinculado por clubes importantes de Europa como el Barcelona de España o el Ajax en Holanda pero finalmente fichó por los Ángeles Football Club de los Estados Unidos La razón por la que el Chiqui habría rechazado la oferta del Barcelona fue la llegada de Junior Firpo y el ecuatoriano se desmotivó por este motivo Palacios firmó por los Ángeles Football Club por cuatro temporadas Y así es como se está desarrollando la vida y carrera futbolística de Diego Palacios recordarles que la MLS ya regresó desde el mes de mayo a los entrenamientos individuales y desde junio ya lo están haciendo de manera colectiva se espera que en mediados de este mes los 26 equipos ya puedan volver a su liga reactivarse de una manera positiva y lo harían y ya no cada uno en sus estadios o viajando como sería común que se ve un campeonato sino todos se van a reunir en el complejo deportivo que tiene Disney en Orlando igual pasaría con la NBA así que muy pronto tendríamos noticias de la Major League Soccer y queridos aficionados de MySports hemos llegado al final de esta lista y ahora vamos a hablar del último fichaje importante que se ha dado de un jugador joven que se va a ir al extranjero para poder representarnos y estamos hablando en esta ocasión de Alan Franco de 21 años y su próxima parada justamente es Brasil El volante mixto de marca y proyección de 21 años firmó un contrato por cuatro temporadas con el Galo de Minas Gerais donde también milita el compatriota Juan Cazares el equipo es dirigido por el técnico argentino Jorge Sampaoli aunque no se detallaron montos Independiente precisó que vendió el 65% de sus derechos y que el jugador en las próximas horas tiene previsto viajar a Belo Horizonte para someterse a las pruebas médicas y físicas Franco fue titular en el elenco rayado durante la temporada 2020 hasta antes de la paralización del fútbol por la pandemia del coronavirus disputó y quedó vicecampeón de la Recopa Sudamericana pero él llamó la atención de clubes extranjeros por su destacada participación en la Copa Sudamericana 2019 donde fue campeón con los angolquileños Muy bien amigos de MySports hemos llegado al final de este video muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta este momento agradecida con ustedes igual lo que hemos recordado el día de hoy me parece un tema muy interesante porque algunos de los jóvenes que hemos mencionado tienen mi edad o hasta son menor que yo y me da mucha alegría ver como han crecido futbolísticamente quiero aquí leerlos abajo en los comentarios y que me digan cuál es su jugador favorito o cuál de ustedes creen que tenga mayor proyección no se olviden que todos los jueves subo un nuevo video aquí les voy a dejar recomendaciones para que sigan viendo más contenido de MySports y también me pueden ver ya en Cracks Sports y nosotros nos vemos en otra cancha en otro estadio en otro partido y por qué no en otro video hasta la próxima amigos ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!